A muchos nos gusta el sabor que adquieren algunos de nuestros alimentos al acompañarlos de mayonesas u otro tipo de salsas o aderezos, pero también queremos que estos productos sean lo más sanos y nutritivos y benéficos para la salud, sobre todo al inicio del año, cuando muchos nos hemos hecho propósitos de bajar de peso o simplemente llevar una vida más sana. Pues resulta que la Profeco, o Procuraduría Federal del Consumidor, inició el año con un estudio a 24 marcas de mayonesas y aderezos tipo mayonesa que sometió a 167 pruebas en el periodo del 30 de agosto al 15 de noviembre de 2023, es decir, que son datos muy actuales. Cabe señalar que la Profeco aclara que las mayonesas deben contener al menos un 65% de aceite vegetal, mientras que los aderezos tipo mayonesa contienen más bien agua y su contenido de aceite se reduce al 35%. Asimismo, la dependencia indica que al agregar limón al producto, se debe declarar en el etiquetado como azúcares añadidos. De hecho, las marcas que fallaron las pruebas de Profeco fue porque su etiquetado no cumple con las normas y por lo tanto resultan engañosas para el consumidor al ofrecer información que influye en la compra de un producto que puede no ser lo que busca la persona. Es así que según el reporte de Profeco, estas marcas no cumplen con normas de información al consumidor, contenido en ingredientes o contenido neto en su etiquetado. Estas no cumplen las normas del etiquetado al no tener el mismo tipo y tamaño de letra, lo que es contrario a la norma. Por su parte, la costeña aderezo de mayonesa light usa el término light al comparar el contenido de grasas con una mayonesa y no con otro aderezo tipo mayonesa que es lo que es, por lo que su información resulta engañosa. Mayonesa Hellmann's aderezo con aceite de canola liviana. Utiliza el término liviana que resulta engañoso pues carece de sentido y puede motivar la compra engañosamente. Mayonesa Hellmann's aderezo sabor mayonesa ligera con jugo de limón. Profeco detectó en este producto la leyenda precio especial que carece de claridad y resulta potencialmente engañosa. Best Foods real de 473 mililitros que solo contiene 428 mililitros y no los 473 declarados. Heinz Mayonesa con limón. Dice estar especialmente elaborada con ingredientes de la más alta calidad y su sabor único Heinz. En su contenido y veracidad de información queda ambigua la idea de qué tipo de ingredientes son de alta calidad y no declara el jugo de limón como azúcares añadidos. Por su parte, Heinz Mayonesa, igual que la anterior, no aclara qué tipo de ingredientes son de alta calidad al afirmar que está elaborada con ellos y que su sabor casero es único. Finalmente, estas marcas fueron las que presentaron mayor contenido de grasas. Así que ahora ya sabes cuáles mayonesas no son buenas para tus sándwiches. ¿Qué te parece este nuevo estudio de la Profeco? Te leemos en los comentarios.